Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues hoy les traigo este videíto que es para enseñarles unas compras que acabo de hacer el día de hoy en las distribuidoras y en una tienda que se llama Cermat. Ahorita les voy a dar más detalles sobre esta tienda. Ya sé que acabo de subir uno, chicas, pero ese video lo grabé hace como unas tres semanas y medias aproximadamente y apenas ayer lo subí. Y pues como no tengo nada preparado para mañana, iba a hacer unos dos videos que ya los había grabado y todo, que es dos peticiones que me hicieron, pero no me gustaron porque no tenía mucha iluminación. Y pues uno de ellos sí necesito que vean bien los colores porque es un video enseñándoles mis labial líquidos favoritos para este otoño. Entonces pues sí, una gran, gran disculpa. Les prometo que ya la otra semana voy a hacer esos dos videos que es como una manualidad y el otro es un top de mis labiales favoritos y otros que quiero hacer. Entonces, este, por lo pronto es el único que voy a hacer de compras hasta el que es compras del mes de octubre, de, sí, de, de octubre, sí. Entonces pues aquí, aquí estoy otra vez con esto. Entonces espero que, que les guste, que sea de su agrado. Y pues también me gusta hacer este tipo de videos para las que viven aquí en Monterrey. Pues sepan qué novedades hay en las distribuidoras, dónde comprarlo, el precio que tienen. Entonces pues por eso también me gusta hacerlo. Y quiero comentar, chicas, que me gustaría en un futuro, si ustedes lo desean, los que viven aquí en Monterrey o que puedan venir aquí a Monterrey, pues hacer así como una juntada o algo, vernos en algún lado, ir a comer, a platicar y luego irnos a las distribuidoras de compras. Entonces pues lo estoy planeando ahí con otras chicas. Entonces pues si les gustaría o si les parece esta idea, pues me lo comentan acá abajo y con gusto lo tomaré en cuenta. Y bueno, pues si quieren saber qué es lo que compré en esta ocasión, quédense a ver este video. Voy a empezar con unas compritas que hice el día de hoy en las distribuidoras. No son muchas, son como 9 o 10. Y pues quiero compartirlo con ustedes. Fui con mis amigas Yami y Dani, que les mando muchos besos y muchos abrazos. Ya saben que las quiero muchísimo. Y pues acá abajo van a estar el link de sus canales para que pasen a visitarlas y las conozcan. Voy a comenzar con dos chokers que compré, que son estos dos. Están bellísimos. Me compré este, que este me gustó bastante porque son como dos collares. Es un lacito y aparte este que está aquí, yo creo que ya puesto se va a ver hermosísimo. Y luego me compré este, también muy, muy bonito. Cada uno me costó 15 pesos. Luego me compré este cajonero de acrílico, que está muy, muy bien, muy práctico. Viene así. Este me costó 100 pesos. Se me hizo muy económico. Y yo tengo uno así. Y pues va genial. Ahí tengo todos mis labiales líquidos y están muy organizaditos. Y pues este lo voy a poner arriba para que se vea así como un cajonero de cuatro. Y me encantó. Este lo compré en una tienda que está en el estacionamiento San Jorge. Ahí casi a la salida para ir a 5 de mayo. Y está bastante bien. Después fui a la Guadalupana, que es donde compré un poquito más. Compré cuatro cositas. Lo primero que les voy a enseñar es este conjunto de Ceja Mini Brow Pro de la marca Amoros. Este es el tono Soft Brown. Es el más clarito que tienen. Este me costó 21 pesos. Se me hizo súper económico. Y bueno, pues vamos a ver. Viene así. Está muy bonito el empaque. Me gustó. Ay, se siente cremosito. Está muy, muy bien. Y sí pigmenta. Miren. Están muy, muy bien. Muy padres. Y pues como les digo, me costó súper económico. Luego me compré este labial de la marca Lipstick. Bueno, de la marca, perdón. Profusion. Este es el tono A05 Hooker Off on Pink. Yo le tenía muchas ganas a este labial. Y pues dije, bueno, vamos a ver qué tal. Este ya lo había abierto, chicas. Y ya me había hecho un swatch. Y está bastante bien. Es como satinadito. Así con brillito. Y está bien. Este no recuerdo el precio. Se los voy a investigar. Se los voy a dejar por aquí. Luego me compré este labial. Que este sí voy a dar una primera impresión en los labios. Porque no he abierto, ni he hecho swatch en la mano, ni nada. Es de Prolux. Los Long Lasting Mate. Bueno, este es Mate Metallic. Son de los metálicos. Este es el tono M62 Royal. Ahí en la tienda, mi amiga Dani se hizo el swatch en las manos. Y la verdad se veía muy, muy bonito. Y dije, bueno, pues. Vamos a ver qué tal se ve Ross con labiales metálicos. Y bueno, pues vamos a abrirlos. Vamos a probarlo. Y bueno. Primero le voy a hacer el swatch en la mano. A ver qué tal. ¡Oh, qué bonito! Es ese. Como amo este olor. En serio. Está adictivo. De comerte todo entero el liquidito. Pero bueno. Vamos a ver qué tal se ve. ¡Ay, está bonito! ¡Está bonito! ¡Está bonito! Así se ve. Me siento rara porque yo a estos colores no estoy acostumbrada. Pero se ve precioso. Se ve muy, muy bien. Yo creo que sí voy a comprar más tonos. Como verán, tiene como destellitos. Pero no sé. Este sí me gustó. El color está súper intenso. Pero se siente más ligero esta gama. Que los mate. Como que no están tan pesados como los otros. Aunque los otros, como saben, son mis favoritos. Pero está bastante bien. Este me costó $23 pesos ahí en la Guadalupana. Y pues yo creo que sí. Voy a ir a comprar más. Y me compré esta paletita que está muy de moda ahorita. Aquí en las redes sociales y en YouTube. Es esta Eyeshadow Palette Natural de la marca Ocalan. Y pues estas paletitas a mí me llaman muchísimo la atención. Porque dicen que son muy parecidas a paletas de alta gama. Creo que tienen una como la Naked Basic. Otra como la Chocolate. Creo que esta. No sé si me dijeron que se parecía a una de Benefit o de Balm. No sé. Se los voy a investigar. Y pues viene así. Los colores son preciosos. Está muy bonito. Trae aquí su espejito. Y estos son los colores. Como verán, ya les hice swatch. Y tienen una pigmentación, chicas y chicos. Sensacional. Están hermosos. Los voy a hacer así unos poquitos nada más para que vean. Son los colores que yo utilizo. Entonces están bastante bien. Tiene dos mates. No, tiene tres mates. Sí, tres mates. Y los otros son así como satinaditos. Y bueno, vean. Están muy, muy bien. Les digo, estos tres. Este que está aquí. Y estos dos últimos son mate. Y pues sí, sí les va a dar muchísimo, muchísimo uso. Esta paletita me costó 100 pesos. Yo quería la que es como clon de la chocolate de Too Faced. Pero todavía no la tenían. Espero que les llegue pronto. Y claro que la voy a comprar. Y bueno. Eso fue lo que compré en la Guadalupana. Ahí por las distribuidoras en la calle Washington. Está la tienda esta que se llama Cermat. Que venden cosas por catálogo. Pero ahí está la tienda física por si quieren ir y les den una atención más personalizada. Acá abajito para las que me han estado preguntando. Les voy a dejar el dato de la chica que me atendió. Es súper amable. Que te ayuda en lo que sea. Te da así como para que veas el producto. Para ver cómo está. Si te queda. Si te gusta. Si no te gusta. Y como aquí en México. El día 17, 18, 19 y 20. Es el buen fin. Pues tenían la oferta de los productos. Algunos productos en el catálogo tenían el 50% de descuento. Entonces pues quise aprovechar. En total todo me salió en 370 pesos aproximadamente. Entonces me hizo muy muy económico. Para lo que compré está bastante bien. Y bueno pues voy a comenzar. Primero voy con este maquillaje líquido matificante de la gama Elegance. Este es el tono Ibori. Y pues este la chica me lo recomendó muchísimo. Que es muy cubriente. Matifica completamente. Entonces pues si me dio mucha curiosidad. Y pues lo voy a usar. A ver que tal. Ya les daré una reseña más profunda de estos productos. En otro video. Y pues el empaque está bellísimo. Me gustó. Luego me compré. Ahí esta marca. Tiene productos de la youtubera famosa Anastasia Sfair. Entonces pues compré dos cositas. Voy primero con este polvo compacto. Creo que es matificante. Y bueno. No sé por qué pensé que iba a ser más chiquito. Pero no. Está grandecito. Vean. Está muy bonito. Este es el tono Wig. Que es el más clarito que tiene. Y viene así. Trae su espejito. Es el polvo. Y aquí la esponjita. Y pues. Ay. Se siente bien rico. Si está bastante bien. Y pues ya le daré uso. A ver que tal. No sé los precios. Bueno. No sé cuánto me costaron. Sé aproximadamente. El costo normal. Este creo que estaba en oferta de. 169 menos el 50. Y este. Que creo que son como. Como 180. No como. Ay. Eso es malo para la matemática. Chicos. Se los voy a dejar todos los precios aquí. Y este me costó 200 y algo. Pero ya con el descuento. Salió en ciento. No sé. Ay. Disculpenme. Les voy a dejar aquí todos los precios. Luego me compré este delineador en gel. También de Anastasia Sfair. Y bueno. Este sí. Sí lo quería. Desde hace mucho. Desde la primera vez que compré. Algunas cositas de esta marca. Viene así. Ahí dice Anastasia. A ver si se enfoca. Bueno. Viene así. Acá arriba. Creo que tiene. A ver. Así. Este es el cepillito. Y este es el producto. Este sí me lo he imaginado un poquito más grande. Pero pues ya lo probaremos a ver qué tal. Este me costó. Estaba en 119. Yo creo que fueron como unos 50 y algo. 60. Y pues está bastante bien. Luego me compré este que ella me lo recomendó muchísimo. Que es un corrector e iluminador. De la línea Perfect Reflex. Y pues. Yo tenía ganas de un corrector así. Este que tuviera un. Uno. Un iluminador líquido. Este es el corrector. Y este es el iluminador. Vamos a ver qué tal queda el iluminador. Me voy a poner tantito. Aquí. A ver si no me. A ver si no me pongo de más. Aquí. En la puntita. Y ya con el dedo me lo. A ver si le atina chicas. Está bien. Está muy bien. Este me costó creo que también como 70 pesos. Algo así. Y pues eso sería todo chicas. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que les haya sido de ayuda. Pues las cositas que enseñé. Las novedades. Por si alguna de ustedes les interesa. Ya saben dónde comprarlas. El precio y todo. Como quiera ya saben. Acá bajito. Les voy a dejar todos los datos. De las tiendas. Por si alguna de ustedes se anima. Y pues ya saben. Cualquier duda. Comentario. Sugerencia. Petición. Me lo dejan en los comentarios. Por favor síganme en todas mis redes sociales. Para estar más en contacto. Y sepan cuando subo video nuevo. Y pues muchísimas gracias por verme. Por todo su apoyo. Por siempre estar ahí presente. Los quiero. Y las quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Gracias.